Nuri, vamos a sentarnos. Bienvenida. Bienvenida, chicas. ¿Cómo están? Nuri, ¿hace cuántos años somos amigas? 15, 16. 16 años. Bastante tiempo. Mucho tiempo. Nos conocemos bastante con Nuri. Estoy segura que también ustedes tendrán sus amigas de años y años. ¿Y qué bendición es la amistad? Porque en cada etapa de nuestra vida la amistad ha sido un trampolín. Representan puentes en nuestras vidas que nos ayudan a cruzar ciertas situaciones que a veces parecen tan difíciles. Y se hace tan complicado y difícil, pero sin embargo, esa amistad nos sostiene. Nos sostienen muchas personas, pero las amistades son un regalo de Dios. Yo quiero leer una definición de amistad que encontré por allí y me encantó. Dice que la amistad es alguien que te ama tal cual como eres, pese a lo que eres. Alguien que no solo ve quién eres hoy, sino también que puede ver lo que puedes llegar a ser. Alguien que está allí para levantarte cuando caigas sin enterrarte con la pala del reproche. Alguien quien pueda compartir tus experiencias sencillas. Quien acepta lo peor de vos, pero igual te ayuda a ser alguien mejor. Alguien que entiende tu pasado, cree en tu futuro y te acepta hoy tal cual como eres. Alguien que llega cuando todo el mundo se va, ya no queda nadie y esa persona toca tu timbre, el timbre de la casa o suena tu teléfono y te dice, ¿qué estás haciendo? Vamos a tomar un teere, vamos a hablar juntas, un ratito. Esa es la amistad. Tiene un valor trascendental en el crecimiento de una persona, porque con ella aprendemos a crecer como personas. Aprendemos a crecer en nuestro relacionamiento, en nuestro carácter, en nuestra madurez. Y vamos aprendiendo a ser más como Cristo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Nuri, me estabas contando un ejemplo tan lindo que estábamos compartiendo hoy. Antes de compartir eso, quería decir que una amistad que edifica es una amistad que está conectada, independientemente de la distancia. Porque es lo que pone Dios en el corazón de las personas. Tal vez hoy tengamos muchas amigas aquí hoy que tienen una percepción o tuvieron experiencias negativas con personas en sus relacionamientos y no saben la importancia de una verdadera amistad, de una amistad que está conectada con las verdades de Dios, con una amistad que edifica. Lilian y yo hemos vivido durante todo este tiempo, hablando un poquito de nosotras, esa conexión. Por eso podemos hablar con toda propiedad en esta noche. Y poder compartir con ustedes lo que Dios ha generado en nosotras como mujeres. Todas las mujeres tenemos problemas, todas las mujeres tenemos situaciones difíciles, todas las mujeres atravesamos conflictos internos, a pesar de conocer la palabra, a pesar de predicar, a pesar de tener hogares cristianos o de venir de las familias cristianas. Y eso ha sido algo muy real en nuestra vida. Tanto Lilian como yo hemos vivido momentos difíciles y seguramente lo vamos a seguir viviendo, pero hay algo de parte de Dios que nos ayudó y fue esa conexión de la amistad que hemos conseguido, hemos logrado por pura gracia y por habernos mostrado amigas o amiga una a la otra. Una conexión que en momentos difíciles yo siempre le digo a Lilian me encanta porque sos una mujer genuina y podemos hablar de cualquier tipo de tema. Una amistad que está basada en la palabra de Dios, una amistad transparente, que puede hablar lo que sea, que puede pensar en voz alta. Si vos no podés pensar en voz alta porque sabés que esa persona que te está mirando te va a juzgar, esa no es una verdadera amistad. Entonces una verdadera amistad es aquella que te conecta a través de un mensaje, como decía Lilian, o te conecta en los pensamientos, en la oración, en el momento en que tal vez está pasando un momento difícil la otra persona, pero Dios pone esa carga en tu vida para interceder por ella. Y ni necesariamente o muchas veces no es necesario preguntar qué está pasando, sino simplemente ponerse en esa posición de amiga. Y yo le decía a Lilian hablando hoy que hay una historia en la palabra de Dios que probablemente muchas de las que estamos aquí conozcamos, que están en Primera de Samuel, Primera de Samuel 18 del 1 al 4, que es una historia muy conocida, la historia de Jonathan y David. Una historia que habla de las características tan importantes en la vida de un amigo. Y aquí podemos ver, porque yo, sinceramente en esta noche, lo que queremos con la pastora o con Lilian, mi amiga, es que cada una de nosotras podamos evaluarnos. Porque todas queremos tener amigas, ¿sí o no? Pero cuando uno quiere tener amiga, primero tiene que ser amiga. Y cuando nosotras no tenemos ese concepto bien claro, entonces entramos en una relación de amistad exigiendo. Muchos de los relacionamientos de nuestra vida han fracasado porque entramos en los relacionamientos exigiendo algo. Eso hasta puede ser matrimonialmente. ¿Por qué? Por causa de las carencias o de las cosas que traemos de nuestro pasado. Pero aquí vemos en esta historia, ustedes pueden leer, no sé si van a proyectar, pero no es necesario. ¿O querés leer, pastora? Primera de Samuel, capítulo 18, del 1 al 4. Porque quiero enfatizarte algo del carácter de la amistad. Y yo sé que esto nos va a servir muchísimo a todas las que estamos aquí. Te leo. Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él. De modo que Jonathan se hizo muy amigo de David. Tanto lo quería Jonathan, que desde ese mismo día le juró que serían amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo. En prueba de su amistad, Jonathan le dio a David su ropa de príncipe, junto con su arco y su espada con todo y cinturón. Hasta el 4. Sí, hasta el 4. Hasta el 4. Ok. Ustedes saben la historia, Saúl era el rey y él tenía un hijo. Cuando un padre muere, ¿quién le tiene que suceder en el reinado? El hijo. Pero aquí hay algo muy interesante, que dice que Dios eligió a David para ser el rey. Qué difícil es ser amigo de alguien que va a ocupar tu lugar por derecho. ¿Sí o no? El carácter de la amistad, de una amistad basada en la palabra de Dios y que te edifica, es una amistad que no está interesada en una posición. Por el contrario, David sabía que el papá de su mejor amigo le quería matar. Qué difícil es ser amigo de alguien que sabes que su papá no te quiere. ¿Por qué les hablo de esto, mis amadas, en esta noche? Porque una amistad que edifica, una amistad que está proyectada en el propósito de la otra persona, no está interesado o no está interesada en lo que puede sacar de provecho o en la posición o en las consecuencias que muchas veces puede tener esa amistad. Esta es una amistad muy complicada en el sentido de que, imagínense, Lilian, la mamá de Lilian me quiere matar a mí, pero nosotros nos juramos amor. ¿Saben por qué? Porque hay un lazo, hay una conexión de amor, de decisión, cuando ellos dos decidieron, valga la redundancia, unir sus corazones en una amistad que vaya mucho más allá de sus propios intereses. ¿Saben por qué? Porque había una orden dada por el Señor. Cuando hay una amistad sólida, cuando hay un relacionamiento sólido, lo que prevalece siempre son los principios de la palabra de Dios en toda relación, independientemente de lo que podamos sentir o de lo que podamos pensar. Y eso ellos vivieron. Inclusive hubo un momento, después pueden ustedes leer, donde Jonathan le dice a Saúl que se vaya y que le deje, porque sabía que había un riesgo aún mayor. Esa es una verdadera amistad, en la que nos está interesada en tener un provecho, en la que nos está interesada en ganarse algo. Y particularmente yo quiero leerles, porque escribí, algunas características del carácter del amigo. Nori, te quiero interrumpir un poquitito, antes de pasar a otro punto. Lo que yo puedo ver de esta confesión o declaración de Jonathan es que realmente para tener una amistad saludable, uno tiene que tener un corazón sano. Acá nosotros podemos percibir que Jonathan no tenía problemas de competencia, de superioridad ni de inferioridad, sino que se acopló como un compañero, se puso hombro a hombro con David. Estoy segura que si Jonathan hubiese vivido, a pesar de esa guerra donde él perdió la vida con su padre, estoy segura que si él estaba vivo, él sin problema iba a servir a David como su rey, siendo que ese iba a ser su trono como vos lo estás diciendo, ¿verdad? Entonces yo pienso que nosotras cuando queremos tener amistades saludables, nosotros como vos dijiste, hay que evaluar la condición de nuestro corazón. Porque si yo tengo un corazón herido, decepcionado, con complejos de inferioridad o superioridad, yo no voy a poder tener amistades perdurables. Y voy a estar quemando mi relacionamiento. Yo tengo que aprender primero a ser una mujer sana emocionalmente para poder cuidar. Y mencionaste ahí en la historia donde Jonathan mismo le advierte a David del riesgo de vida que él estaba corriendo por parte de su padre. Y le dice, anda, huí. Eso es cuidar a su amigo. Y eso es algo que nosotras las mujeres tenemos que aprender a hacerlo, ser más generosa una con la otra. Aprender a guardar nuestras espaldas y cuidarnos unas a otras. Porque nosotras tenemos mucha viveza también a la hora de darnos cuenta en el ambiente, ya sea laboral, de cualquier círculo de amistad y social. Y nos damos cuenta cuando una persona no tiene buenas intenciones. Y si nuestro corazón hay competencia, vamos a encontrar como una oportunidad para que esa mala intención de esa persona pueda ser una zangadilla en la vida de una amiga. ¿Por qué? Porque no toleramos de que ellas prospere más que nosotras. Y un corazón sano se alegra con la bendición de la amiga, se alegra con la prosperidad de la amiga. Nosotras tenemos que alegrarnos y tenemos que pedir a Dios y tenemos que hacer fiesta con la prosperidad de nuestras amigas. La competencia no puede regir dentro del carácter de la amistad de una mujer sana y de una mujer cristiana. Porque nuestra amistad debe reflejar el carácter de Cristo. Y luego, más adelante, vos también, Nuri, vas a mencionar justamente esos los puntos o las características del tipo de amistad que Jesús enseñó. Y bueno, podemos hablar rápidamente. Lo que yo quería también decirles es que siempre o generalmente las mujeres o el ser humano en general siempre está en una posición de exigir. Muchas veces escuchamos a muchas mujeres decir, por ejemplo, yo me siento sola, estoy sola, nadie se acerca a mí. Siempre estamos esperando que el otro venga. Y lo que nosotras hoy queremos compartir con ustedes es que nosotras tenemos que llegar. Nosotras tenemos que mostrar amistad. No podemos vivir toda la vida exigiendo o pidiendo de los otros lo que no somos capaces de dar a otras personas. Muchas veces nos hemos sentido así, pero es porque nosotras decidimos entrar en nuestro mundo, vivir nuestras dolencias o nuestras situaciones difíciles esperando que la gente adivine o esperando que alguien sepa qué es lo que nos está ocurriendo. Y Dios nos quiere enseñar en esta noche, amada mujer bella que estás aquí, de que necesitamos mostrarnos amigas. La Biblia dice en Proverbios 18, 24, que el que es amigo tiene que mostrarse amigo. ¿Y cuáles son estas características o del carácter que necesitamos? Una amistad tiene que tener un amor genuino en sus corazones. ¿Saben cuál es ese amor? Ese amor que habla en la Biblia. El amor que Cristo nos da a nosotras y también ese amor que nosotras nos tenemos a nosotras mismas. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Muchas veces no creemos que somos merecedoras del amor de Dios. Y el amor de Dios no viene a nuestras vidas por merecimiento, viene por gracia y por fe. Hay una historia en la Biblia también de, ustedes saben que Dios le llamó a Abraham de amigo. Y ustedes saben por qué Dios le dijo que Abraham fue su amigo o era su amigo. Porque Abraham tenía una conexión íntima con Dios y aparte de todo eso fue un hombre que le creyó a Dios con la promesa que Dios le había dado. Y caminó con Dios. Y caminó con Dios. Entonces, hay muchos factores que nosotros tenemos que analizar en nuestra vida. ¿Cuáles son estas características del carácter del amigo? Tiene un amor desinteresado, sano. Es una noche de evaluar nuestra vida. Tiene un amor que edifica, que edifica al otro. Es un amor que está pensando en cómo yo puedo menguar y la otra puede surgir. Es difícil. Pero eso solamente puede hacer una mujer que tiene un corazón sano y que está conectada, caminando con Dios, buscando agradar a Dios en todas las cosas. Porque eso dice la Biblia. que en todo lo que hacemos tenemos que buscar agradar a Dios. Y es un requisito, es algo que Dios pide. Es una amistad que potencia el propósito de la otra persona. No es una persona que le está estirando hacia atrás. Es una amistad que le dice, si podés, vas a salir adelante, que le potencien su propósito, que tiene fe, que tiene visión hacia la otra persona. No es una mujer, yo siempre digo que a veces confundimos la buena amistad con alguien que te quiere llevar hacia atrás, con alguien que está interesado en que te vaya mal. Porque existen tres tipos de amistades. Aquel amigo que está contigo cuando todo te va mal. ¿Saben por qué? Porque cuando todo te va mal, él se siente superior. Y hay amigos que están contigo cuando todo te va bien. ¿Verdad, pastora? Leímos un versículo. ¿Puedes leer ese versículo? El 18 era que me mencionaste. ¿Verdad? A los ricos, es el 19.6, dice así, a los ricos les sobran amigos. Todo el mundo busca su amistad por los regalos que dan. Al pobre ni sus hermanos lo quieren. Mucho menos les buscan sus amigos cuando más los necesita. No están para ayudarlos. Entonces, y esos amigos son aquellos que cuando el barco se está comenzando a hundir, o sea, empezó a entrar un poquito de agua, desaparecieron. Y son los momentos donde uno muchas veces necesita. Pero eso no es para que vos le cobres a alguien hoy, sino para que vos analices tu corazón y yo analice mi corazón. ¿Cómo yo me comporto cuando alguien está en problemas? ¿Qué clase de amistad tengo? ¿Qué clase de amistad estoy ofreciendo para poder exigir algo? Nuri, yo pienso que acá el conflicto, todo muy lindo, seguramente ustedes estarán diciendo todo muy lindo, todo muy fashion, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicamos ese tipo de amistad tan santa, tan pura, tan inmaculada? Yo creo que acá el problema está en nuestra educación. Sí, ¿verdad? ¿Cómo nosotras hemos sido educadas en la casa? ¿verdad? Hemos crecido viendo de repente verá ciertos ejemplos, qué sé yo, la madre o la abuela o la tía, la famosa chismosa que siempre lo tenía problema con su nuera, con su cuñada. Entonces, todo empieza en la casa, porque en la casa nosotros aprendemos lo que sería la inteligencia de resolución de conflictos. Ahí tenemos nuestros primeros mejores amigos que son nuestros hermanos y tenemos nuestros primeros enemigos que son nuestros hermanos. Ahí aprendemos a compartir lo que tenemos y ahí aprendemos a ser egoístas. Aprendemos a cómo pelearnos porque uno, las peleas están en la historia de todos nosotros y tenemos que aprender a pelearnos y hay maneras de pelearse. Entonces, hay peleas, ¿verdad? que te destrozan, que te destruyen, que con el tiempo de gastar tanto las relaciones familiares entre hermanos y hermanos que no se pueden ni ver, que se pelearon toda la vida. Traiciones, las traiciones. Se traicionaron. Yo nunca voy a olvidar una anécdota con mi hermana. Yo tenía solamente 12, 13 años y yo agarré y hablé mal de ella, una prima. Hablé mal y ella se enteró. Pues yo tenía, no pelea, es gato y perro. Y yo, si tenía oportunidad de ser ñañá con mi hermana, era ñañá, no me interesaba, ¿verdad? Porque tenía una competencia con ella porque ella era siempre la que quitaba todos cinco en su libreta. Ella era la bandera, la que había desfiles y ella llevaba la bandera del colegio, herérea, que así me daba, ¿verdad? Y yo, ya saben, polo totalmente opuesto, ¿verdad? Terrible, era súper rebelde, era súper ñañá, sí, así mismo. Y entonces, un día, ¿verdad? Esos son nuestros métodos ñañalísticos de las chicas de vengarse, esas lenguas bípedas, ¿verdad? que tenemos y hablamos mal de la gente que al final va a estar con nosotros hasta la vejez, que son nuestros hermanos, nuestras hermanas y yo hablé mal de ella. La reacción de mi hermana, ella descubre y yo, ¿verdad? Tontamente le dije a mi prima, te voy a contar, pero no se te ocurra contarle a Jenny que yo te conté esto, mi hermana tal, 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 tal. Ella se va, la prima contemporánea de mi hermana, la misma edad y le cuenta todo, me traiciona mi prima de sangre. O sea, era, se pueden imaginar un enjambre de víboras ahí, ¿verdad? Y le digo, y mi hermana viene y me dice, quiero hablar contigo para que lo yo, esta me traiciona, me traiciona, no, 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 me dio oportunidad de negar, lo único que ella me dijo fue, te voy a decir una cosa, me digo, si a vos se te cae un diente, el diente de enfrente, vos vas a llorar, vos vas, vos vas a sentir el dolor y vas a llorar, pero yo voy a compartir contigo la vergüenza y eso no lo va a hacer ningún pariente más que yo que soy tu hermana de sangre y tu amiga y se dio la vuelta y se fue y me dijo, ya sé que hablaste mal de mí, me mató, nunca más hable mal de mi hermana por cierto, ¿verdad? Porque me me confrontó tanto la manera en que ella me dijo y es tan cierto. Es que la verdadera amistad no es apañar los errores de la otra persona, así mismo, sino decirle y de frente. ¿Verdad? Hay una regla en los relacionamientos que está en Mateo 7.12 que dice, te voy a parafrasear, que no le hagas a alguien lo que no querés que te hagan a vos. Y esa es una verdad indiscutible, pero nos olvidamos en el momento de nuestros relacionamientos. Nos olvidamos que estamos sembrando y que en algún momento va a venir esa cosecha que no nos gusta. Entonces, el carácter de un amigo tiene que ser el que le dice de frente las cosas a la persona que ella eligió como amiga. Ustedes saben que nosotras podemos elegir con quién relacionarnos, pero tenemos que ser amigas de todas, porque esa es la regla. Yo ser amiga de todas, pero elegir con quién yo puedo abrir mi corazón. Entonces, otra de las características es una amistad que guía, que guía, que orienta. Decía la pastora recién que a veces le estamos diciendo algo así, ay, tan santo, pero son tantas verdades que son tan importantes y necesarias. Hoy en el mundo, amistad es cualquier cosa. Amistad es farra. Amistad es cubrir todo lo malo que hace la otra persona mentir por ganarse amigos. Hay muchas personas que dejan de lado sus principios o aquello que aprendieron en la casa muchas veces por cubrir ciertos errores de otras personas, por ganarse la aprobación. Y eso habla de una carencia del alma que tienen este tipo de personas, que tienen que sanar, porque entonces siempre van a estar en esa condición y no cumpliendo el propósito de Dios en su vida. La Biblia nos manda a ser amigos. La Biblia nos pide que nosotras, que los hijos de Dios mostremos la real amistad que existe en la palabra. Nori, un punto más con respecto a lo que estás hablando. Por eso es tan vital que nosotras aprendamos la mentalidad bíblica y que nos reeduquemos. Vuelvo otra vez al punto de educarnos. Así es. Cuando yo comienzo a leer la Biblia a los 17, 18 años, a mí me confrontó tanto porque yo dije soy una perfecta maleducada, de verdad, porque me maleduqué, me maleduqué con los ejemplos que yo tenía, qué sé yo, en la calle y yo creía que era lo correcto. Pero en algún momento vos tenés que encontrar un punto de referencia sabia, inteligente para que vos puedas tener marcado una hoja de ruta para tus relacionamientos porque cuánta, cual sea la calidad de tu relacionamiento va a marcar mucho la alegría, la felicidad de tu historia. Es maravilloso sentarse con una amiga y recordar los viejos tiempos, las cosas lindas que pasamos juntos. Pero hay personas que tienen poquísimos recuerdos y algunos ni siquiera ningún recuerdo de pasar cosas lindas con amigas. Entonces, nosotras tenemos que reeducarnos y vale la pena tener la Biblia como un punto de referencia como sabiduría. Vale la pena alguien o algo nos tiene que corregir. No podemos andar nosotros como locas por la vida así animalescamente, verdad, tratándole a la gente, tratando a, en todos nuestros relacionamientos interpersonales vivir esas relaciones hacia las patadas porque vamos a terminar quemando esas relaciones tan valiosas porque al final y al cabo en los momentos de tristeza y mismo en la vejez o en los últimos años de tu vida quien va a estar ahí al lado tuyo no va a ser el contador, no va a ser tu cuenta bancaria, no va a ser tu tarjeta de crédito, va a ser vos vas a querer que esté gente, gente, gente que amás gente que valorás vas a buscar el rostro de tu hijo de tu esposo de tus padres de tus mejores amigos amigas entonces vale la pena tener una educación bíblica en mi tipo de relacionamiento interpersonal porque no hay una relación interpersonal de mayor calidad como la que nos enseña la palabra de Dios porque ese tipo de relacionamiento interpersonal está totalmente revestido de principios de lealtad de amor de darse a uno mismo derramarse de negarse de quitarse esos hábitos viciosos como el egoísmo la mezquindad la competencia el chismerío y todas aquellas cosas ese carácter vicioso que mata las verdaderas relaciones las relaciones importantes de la vida y que traemos del mundo porque en el mundo el que quiere subir pisa al que está al lado ¿verdad? entonces nosotros tenemos que nosotras tenemos que cambiar eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad como decía Lilian el carácter de un buen amigo es aquel que respeta el valor de la otra persona que conoce el valor de la otra persona que no está interesado en ser mejor que ella puede inspirarle a ser mejor como yo le decía a Lilian hoy tu vida me inspira sos una mujer de fe puedo ver los beneficios puedo ver los atributos que Dios puso en su vida tenemos que tener esa capacidad mujeres ustedes saben que en el mundo lo que más aparece son los defectos de las personas y nosotros practicamos una regla siempre que cuando vos te vas a ir a decirle algo malo a alguien primero pensá en tres cosas buenas que tiene esa persona y vas a ver como llegar a esa persona ya no va a ser tan complicado ni tan difícil y ya vas a llegar desarmada muchas veces ¿por qué? porque el ser humano tiene una capacidad de siempre ver lo negativo lo negativo lo negativo y se olvida de ver los valores tan importantes y que edifican tanto y que nos sirven tanto para nuestro crecimiento también el carácter de una buena amistad está basado en el cero egoísmo imagínense que que Jonathan y David tenían una relación hermosa pero cuando Jonathan vio que corría riesgo de vida a su amigo él prefirió apartarse él prefirió decirle andate esa es una amistad que edifica y esa es una amistad que va a llegar lejos porque está no tiene ningún tipo de interés es un amor sacrificial es una amistad sacrificada es un amor que paga que camina la milla extra y fíjate que Jonathan también le da su arma yo conecto mucho esto porque uno cuando llega y le da su vestidura pero yo quiero un poquitito enfocarme con el tema de las armas porque yo creo que ahí hay un secreto muy especial en el nivel del vínculo que vos tenés con una persona vos le conoces íntimamente a una persona y cuando vos llegas a ese punto de conocerle íntimamente vos conoces los lados negativos de esa persona el conocimiento la información es poder o es arma vos con el vos al saber la debilidad de una persona vos podés destruirle a una persona o podés construirle a través de una amistad comprometida genuinamente o pastora discúlpame que te corte o podés justificar tu error con el error del amigo claro para compensar un complejo que podés tener ahí en tu corazón entonces fíjate que Jonathan al conocer también a David él entrega las armas y esa es una actitud creo que nos habla de una actitud en los relacionamientos de amistad de las armas que nosotros tenemos del conocimiento de las debilidades que tenemos de nuestras que sabemos que tienen nuestras amigas no utilizar esas armas para destruirles de ninguna manera ni para criticarles así mismo sino para ayudarles a salir de ese error un amor una amistad verdadera es la que tiene un corazón perdonador la persona tiene un corazón perdonador antes que venga la ofensa esa es una actitud que nos ayuda en todos nuestros relacionamientos si vos en esta noche salís con eso en tu corazón que antes que alguien te ofenda voy a perdones te puedo garantizar que vas a ser una mujer mucho más feliz y mucho más libre de todo tipo de carga que podemos cargar en algún momento porque eso es lo que ocurre con nosotras las mujeres somos muy emocionales y cuando una amistad o un relacionamiento está basado solamente en lo emocional perdemos el foco espiritual de esa relación perdemos lo espiritual lo que realmente alimenta esa relación y lo que hace que esa amistad lo que hace que esa relación tenga un peso importante en nuestra vida entonces un corazón perdonador como nos cuesta perdonar antes que venga la ofensa como nos cuesta perdonar cuando alguien hace algo indebido yo te quiero decir que la amiga que vos elegiste no es perfecta así como vos y yo no somos perfectas entonces no podemos exigir perfección cuando nosotros también nosotros también somos imperfectas Nuri puedo dar el ejemplo de una amistad dentro de la Biblia que creo que podemos quitarlo como un principio que una buena amistad tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios como ejemplo quiero poner la amistad entre Elizabeth y María Elizabeth le recibe a María en el momento más crítico de su vida yo creo que habrá sido un momento de desierto María se había quedado embarazada siendo virgen ¿a quién le cuento? ¿a quién le cuento? ella habrá dicho le cuento a mamá le cuento a papá aquí le cuento entonces ella escoge ir a contar a una era su pariente pero su referencia no era porque era un pariente era porque era una mujer Elizabeth que también estaba viviendo una situación sobrenatural un milagro de Dios en su vida porque ella había quedado embarazada siendo anciana y habiendo sido estéril entonces ella escoge ir a contar su situación sobrenatural y tan crítica a una persona que también estaba viviendo una experiencia con Dios y Elizabeth tiene la suficiente capacidad espiritual para discernir la actitud y en la condición en que llega María a su casa cuando le mira le dice que privilegio poder recibir a la madre de mi señor y ahí ustedes usaban la típica escena donde Juan el Bautista que estaba en el vientre de Elizabeth salta de alegría al percibir la presencia mismo de Jesús en el vientre de María que cosa más sobrenatural para mí esto era para mí como si fuese una señal hasta en la mitad la amistad de ella un vínculo guiado por Dios una relación guiada por Dios ella se quedó tres meses en la casa de María perdón de Elizabeth me imagino que Elizabeth le habrá dado habrá orado con ella habrá le habrá dado fuerza fuerza le habrá dado tantos consejos y era una mujer anciana era una mujer anciana tenía una sabiduría que expresarla me gusta esto de María que se va y busca una persona que tenía mayor experiencia que ella que busca una mujer que no una mujer que se va a buscar consejo de otra que ya fracasó no por no por hacer discriminación eso no quiere decir yo no voy a ser amiga de aquellas personas que han fracasado en áreas de su vida sino que cuando yo necesito una ayuda un consejo inteligente yo necesito escoger una persona que tenga sabiduría aplicada en su vida para que me pueda dar una orientación y María escogió la persona correcta era una mujer mayor una mujer que había experimentado una mujer que tenía sabiduría una mujer de fe le recibe tres meses en su casa le da consejo estoy segura oran juntas estoy segura y ella se va preparada para ir a enfrentar todo lo que ella ustedes saben por la historia lo que ella enfrentó cuando va y llega a su casa y después de tres meses cómo se disimula la panza algo muy importante Lilian que Elizabeth era una mujer sana emocionalmente porque ella fue estéril me imagino que muchos conflictos habrá tenido al no poder tener hijo entonces cuando ella llega a María era una mujer que había tenido una experiencia con el Señor una mujer que no dejó que todo el tiempo que no pudo tener hijo y estaba vieja y ya no tenía fuerzas probablemente no era tan importante como lo que Dios tenía preparado a través de su vida para impulsar en la vida de María y qué importante es en una relación de amistad tener ese concepto y esa claridad en la mente y en el corazón para que aunque yo pueda tener situaciones difíciles en mi vida yo pueda proyectar lo mejor que yo tenga para poder levantar a la amiga que viene en busca de mi ayuda así mismo entonces un corazón sano un corazón perdonador un corazón que no juzga qué importante es poder pensar en voz alta con tu amiga ¿sí o no? qué importante yo y Lilian hemos aprendido eso de verdad chicas les contamos hoy que hemos pensado en voz alta cosas increíbles y yo les puedo decir que Dios ha sido tan maravilloso porque eso ha hecho que nuestra amistad se firme aún más y nos alegremos en las victorias y lloremos en las derrotas también ese pensar en voz alta y tener confianza que no va a cruzar esa voz no va a cruzar la pared no va a pasar la pared no va a salir de ahí de esa pieza de ese lugar donde yo he conversado he pensado en voz alta con mi amiga esa lealtad yo quiero dar un principio justamente de lo que dice acá en Proverbios Proverbios 20 19 dice así el que habla mucho no sabe guardar secretos no te juntes con gente chismosa ya que chicas eso es un es un miedo es un miedo sinceramente que terrible no tengas amigas íntimas a quien contar tus cosas que tengan problema de no cerrar la boca cuando tengan que cerrar la boca y también a veces nos vemos un secreto a veces a veces querés hacerte esto una te viene algo a la mente y vos le decías a tu amiga que me quiero hacer tal cosa y la otra se re escandaliza ay Dios mío ella comienza a juzgarte entonces todo eso tenemos que analizar nuestro corazón porque es mi amiga que está hablando a lo mejor me está diciendo una tontería pero yo tengo que tener la capacidad de poder llevarle a una verdad o decirle cuál es tu motivación ayudarle porque a veces hay momentos de nuestra vida a quien no le pasó que se siente perdida muchas veces en decisiones que tiene que tomar en sentimientos que siente porque nosotros no podemos esconder nada de Dios dice la Biblia ni aún nuestros pensamientos más profundos y a veces nos perdemos y nos perdemos vos tenés que estar preparada para contenerla a tu amiga que en serio se pierde en algún momento se pierde en algún momento yo me fui junto a Nuri y le dije Nuri yo estoy perdida estoy perdida no sé para dónde disparar o más bien estoy disparando por todos lados yo le canté en un bosque de la china la chinita se perdió yo le canté pero le encontré yo y me reta también porque eso forma parte de la amistad la sencillez y forma parte de la vida Lilian porque no existe perfección porque hay pues también ese no sé yo si es una imagen de que porque somos cristianas nosotros no vamos a cometer errores o pensamientos nosotros estamos en un proceso mi esposo suele decir tiene un dicho que me parece que es así hasta que Jesús venga y nos lleve o que vayamos a la gloria hay un letrerito colgado sobre nosotros que dice en construcción estamos en construcción yo necesito que Nuri me tenga paciencia y yo tengo que ella necesita que yo le tenga paciencia ahí está el elemento perdón yo no voy a perdonar si yo no entiendo que esa persona está en proceso y a veces yo puedo cometer errores y meter la pata grande y yo ya lo he hecho y seguro que voy a volver a hacerlo voy a volver a hacerlo pero yo tengo que entender que este es es un relacionamiento que está en un proceso de crecimiento y lo que me une a ella aunque no son mis diferencias las diferencias separan lo que me une es un amor incondicional eso es lo que me une y el amor todo lo sufre todo lo soporta o sea tiene paciencia para ver ese desarrollo de la misma persona del carácter de la persona así mismo yo puse aquí yo escribí que la amistad es amar o querer a alguien imperfecto eso es lo que realmente el Señor quiere poner en nuestros corazones que nunca nos pongamos en una posición de superioridad sino siempre en una posición de siervo porque eso es lo que ese es el momento donde más nos parecemos con Jesús cuántos quieren parecerse con Jesús aquí cuando somos siervos cuando vos le servís a la persona cuando vos le escuchás a la persona cuando vos le orientás a la persona ¿qué hizo Jesús? tenemos nuestro mayor ejemplo que fue Jesús en Juan 15-13 Jesús era un hombre que se relacionaba y tenía amistades con los pecadores con los publicanos con sus discípulos fue un hombre que impartió amistad y dio amistad sin pedir nada a cambio sin exigir nada a nadie él fue amigo él se mostró amigo de todos estuvo con todos los que le necesitaban y en los momentos complicados de la vida ¿se acuerdan que estuvo con Marta y María después que ya había estado con que ya había muerto Lázaro estuvo antes que muera Lázaro y él tuvo compasión él lloró por esa amistad por todo lo que estaba pasando por la incredulidad muchas veces de la gente pero él fue un amigo por excelencia y es nuestro mayor ejemplo yo hablaba hoy con Lilian y estábamos cambiando ideas de cómo Jesús se comportó en ese carácter de su amistad con las personas ustedes saben que él fue traicionado ¿si o no? fue negado en el momento que más necesitaba que alguien diga si yo le conozco él no es un bandido él no es un ladrón le negó Pedro y no solamente una vez sino tres veces y cómo fue la actitud de Jesús después que cuando él murió crucificado no estaba nadie con él a él murió solo solo había tres personas a los pies de la cruz y cuando él resucitó él no llegó allá a sus discípulos y le dijo ¿por qué vos no hiciste esto? ¿por qué vos no estuviste? ¿por qué me abandonaste? ¿por qué vos Judas me traicionaste? en ningún momento a Judas él le llamó la atención simplemente él se dejó yo le decía a Lilian que me me conmovió tanto hoy cuando leía que dice que Judas como le entregó a su maestro con un beso con una demostración de cariño y lo que más me tocó mi corazón es como Jesús se dejó besar por aquel que le iba a traicionar él no tuvo una actitud negativa él recibió ese amor y hay dos enseñanzas de parte de eso de parte de esta parte que la amistad te torna vulnerable y al mismo tiempo cuando nosotros vemos que nuestro cariño va a tocar a alguien muchas veces puede ser un engaño del enemigo tampoco tenemos que permitir que nosotros usemos el cariño para traicionar a alguien o para hacer de cuenta algo que no es Judas actúo de esta manera yo no sé en la calidad de nuestro padre amoroso si Judas no sé si no me va a sorprender que Judas nos encontremos con Judas en el cielo porque nos digo que le voy y le vamos a ver pero pero no sabemos porque Dios era tan maravilloso y Jesús tuvo una actitud tan amorosa con Judas aún en el momento de la traición entonces cuántas cosas podemos aprender con nuestro maestro por excelencia Jesús que fue traicionado que fue negado él tuvo igual continuó amando a esos discípulos y creyendo en él hasta el último momento que estuvo en la tierra con ellos y aún después cuando le dejó al Espíritu Santo para que le haga recordar todo lo que él le había enseñado en esa trayectoria que estuvo con ellos así mismo quiero encontrar un versículo bíblico acá muy muy revelador también en Proverbios 24 perdón Proverbios 22 24 dice no te juntes con gente de mal genio ni te hagas amigo de gente violenta porque puede volverte como puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro las amistades es una relación de influencia muy poderosa incluso Pablo mismo el apóstol Pablo da el consejo y dice a Timoteo que tenga cuidado porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres o sea el tipo de conversación que yo puedo tener con ciertas personas pueden corromperme a tal manera que pueden cambiar la imagen mi carácter mi conducta y yo soy y mi historia se va construyendo por la conducta que yo tengo por las decisiones que yo voy tomando en distintas etapas de mi vida entonces yo tengo que evaluar muy bien quiénes son las personas que influencian mi vida no son garroteras mis amigas que yo le digo tal persona me está fallando y agarrá ya el Facebook vamos a vamos a ir a calumniarle vamos a y empiece ya saben ustedes cómo es la guerra ahí en los muros de Facebook es sanguinaria sangra algunos Facebook algunos muros y ya son garroteras ya vamos a encontrarnos vamos a hacer aquello y ya arman todo eso es tener un espíritu violento eso es tener un espíritu vengativo eso no puede no puede estar y es un espíritu literalmente es un espíritu que está operando y que nos convierte en una mala persona y que influencia a otro claro y da como como es que dice el versículo dice así no te juntes con gente con gente de mal genio ok no te juntes ahora tengo que preguntarme si yo tengo ese mal genio si yo soy y yo me estoy juntando con alguien porque ese es el problema nosotros estamos mirando allá pero no estamos mirando aquí y bueno y por eso tengo que ser una mujer sana si yo soy una mujer de mal genio si yo soy una mujer violenta agresiva verbalmente y en mis impulsos entonces yo tengo que tengo que tener la capacidad de dejar a un lado ese carácter aniñado porque en algún momento tenemos que madurar chicas nosotros nosotras no podemos ser niñas encerradas en cuerpos de mujeres adultas no podemos no podemos no se nos va a tomar en serio nadie nos va a tomar en serio ni nuestros hijos hasta un tiempo nos van a bancar pero después el marido te va a decir la loca el hijo te va a decir la vieja y los años pasan y nosotras estamos construyendo una imagen y todo está en la sanidad de mi corazón y de mis emociones y no perdamos ningún día más tomemos buenas decisiones y sanemos nuestros corazones para ser mujeres crecidas yo no soy mujer porque tengo un cuerpo desarrollado yo soy mujer porque yo tengo un carácter de madre yo tengo un carácter de hermana compasiva soy amable soy afable soy generosa soy misericordiosa tengo soy amigable amable viene la palabra una persona que es fácil de ser amada entonces tengo un carácter un genio tan bueno da tanto gusto conmigo que es que la gente fácilmente puede amarme tiene que darte gusto estar contigo misma porque hay gente que se mira al espejo y llora entonces si yo tengo si yo quiero amigas yo tengo que ser amiga demasiado demasiado hay mujeres que dicen ni yo me aguanto a mí misma superamos la ficción eso es cierto entonces ese vocabulario tiene que desaparecer de nuestra vida amén como puede ser que una obra perfecta de Cristo no se aguante a sí misma esa es nuestra carnalidad que no nos deja y que realmente aparta a las personas de estar con a nuestro alrededor de estar con nosotras queremos amigas queremos tener amigos pero nos cuesta ser amigos Jesús es nuestro mayor modelo de amistad como yo le dije él amaba a los pecadores le decía la verdad a los que estaban equivocados le demostraba a la gente con su servicio cuánto realmente le importaba y a pesar de que sabía que le iban a despreciar los amó hasta el fin esa tiene que ser nuestra nuestra meta esa tiene que ser nuestro nuestro camino de amistad o sea amar perdonar caminar la milla extra saber escuchar guardar los secretos saber decir cuando la persona está equivocada apuntalarle el camino con amor ser ser aquel hombro que llora que ríe aquel que no tiene envidia amada mujer cuánta envidia hay en nuestros corazones tenemos que analizar nuestro corazón la envidia no es querer que vos no tengas no es querer tener lo que vos tenés perdón sino es no querer que vos tengas nada cuando yo veo que alguien tiene un auto nuevo cómo es mi corazón de amiga o cuando tiene algo nuevo en su vida cómo es mi corazón hay que analizar el corazón todos los días dice la biblia que tenemos que guardar y analizar nuestro corazón porque de él mana la vida y de él se generan tantas complicaciones en nuestra mente y en nuestra vida entonces si nosotros queremos celebrar la amistad si nosotros queremos queremos vivir una amistad conforme a lo que Dios manda en su palabra tenemos que nosotras preguntarnos en esta noche ¿cómo soy yo de amiga? ¿cómo me comporto yo? ¿cuáles han sido mis características? ¿cómo ha sido mi carácter de amiga? ¿he sido leal? ¿he criticado? ¿he murmurado? ¿no he cubierto las espaldas? ¿no ha sido leal? ¿mi amistad no ha sido leal? hay tantas cosas que nosotras tenemos que evaluar en esta noche las que estamos aquí porque yo siempre digo algo todo comienza conmigo conmigo si en mi casa tiene que cambiar el ambiente comienza conmigo decir conmigo si en mi matrimonio tiene que cambiar algo comienza si con mi hijo tiene que cambiar algo comienza con y si tiene que cambiar algo con mis amistades o en mis relacionamientos tiene que comenzar conmigo todo es a partir de mi persona tocando un poquitito más el tema de quiénes son las personas que influencian en mi vida acá hay un proverbio que habla de cuando nosotros escogemos gente necia para nuestros consejeros y ese ese es un problema porque no es solamente que escogemos gente necia sino que por qué escogemos gente necia por qué ponemos el ojo en aquellas amistades que tienen una tienen poca inteligencia emocional para poder aconsejarnos y inteligencia espiritual cero luego te digo algo Lilian por qué cuál es mi teoría porque los espíritus se atraen el chismoso que está con el chismoso es cierto tenés razón el malo quiere estar con el malo por eso que siempre vemos vemos así las ronditas y ya le conocemos ¿verdad que sí? porque es así pero escuchar lo que dice el proverbio respecto a esto acá dice lo siguiente el que sólo piensa en la maldad se gana el título título de malvado el que sólo piensa en pecar se gana el título de necio y nadie los aguanta o sea imagínate el título o sea te ganás un título es el famoso decime con quién andás y yo te voy a decir quién sos ¿verdad? porque la gente al no ver un temperamento un carácter una personalidad que refleje principios y solidez entonces te van a poner un título y como te ve la gente te va a afectar en todo el ámbito te va a afectar incluso la parte social laboral la persona que estaba por delegar un trabajo importante va a pensar muy bien antes vos sabes que ahora se revisan los perfiles de Facebook para poder dar un empleo y yo misma cuando voy a ver el perfil de alguien para hacer contratos y nos ponemos nosotros vemos los y yo soy de mirar las amistades yo pongo quiénes son sus amigos o a qué le gusta no puedo juzgar a rajatabla porque uno tampoco eso no define demasiado son mis amigos y verá sí pero por ejemplo podés saber los gustos porque hay gente que pone me gusta en cada cosa y vos ves que se marca una línea hay una línea de gusto como decís y vos te estás creando una imagen yo no digo que nosotros no podemos tener amistad con aquellas personas que tienen problemas yo hablo con gente necia yo hablo con gente que es violenta por eso digo nosotros tenemos que ser amigos y ser la diferencia o sea donde hay oscuridad tiene que llegar la luz de Cristo pero otra cosa es quien influencia en vos claro también bueno chicas estamos llegando al final creo que la mayor característica que podemos tener nosotros como amigos es lo que Jesús dijo no hay un mejor amigo un mayor amigo y un amigo que ame más como aquel que da su vida por un amigo no hay una mejor mujer un mejor hombre que tiene la capacidad de dar su vida pero para dar tu vida vos tenés que tener un amor abnegado un amor comprometido y sacrificial un amor en donde anulamos el egocentrismo y la falsedad y comenzamos a vivir ese amor de Cristo pero para que yo pueda ser ese amigo de esa calidad yo eso voy aprendiendo en mi caminar con mi amistad con Jesús mi primera amistad lo que a mí me va a enseñar a ser un verdadero amigo es mi amistad con Jesús el andar con Dios como Abraham así mismo como Abraham caminar con Dios dice que Abraham como mencionó Nuri dice y mencionó lo que dice la Biblia que Abraham caminó con Dios y tuvo fe en Dios y le fue contado por justicia o sea que cuando yo camino con la persona correcta yo me vuelvo una persona justa yo me vuelvo la persona correcta me vuelvo una persona que va a ser de bendición de beneficio para esta sociedad para tu familia para todo el entorno en el cual vos vivís así que nosotras tenemos que empezar por el fundamento y por la base mi amistad con Jesús y esa es una decisión muy personal eso tiene que ser un querer que el Espíritu de Dios tiene que poner en tu corazón porque eso no es algo forzado pero es una decisión al final es una decisión que nosotras tenemos que tomar en la vida y yo me pregunto ¿sos amiga de Jesús? ¿le conociste a Jesús como tu amigo personal y como tu salvador personal? porque Él va a ser tu amigo cuando vos le conozcas como tu salvador personal Nuri ¿quieres agregar algo más? no quiero decir nomás lo que dice Proverbios 17 7 que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de necesidad Jesús es esa persona que está con nosotros en todo tiempo pero como nosotros podemos expresar ese amor lo que decía Lilian conociendo a ese amigo que marca un antes y un después de nuestra vida y número dos dejando atrás las cosas que nos nos marcaron mal en nuestros nuestros relacionamientos hoy es una noche de salir de aquí sanas y en un nuevo comienzo valga la la repetición nuevo comienzo pero entendiendo que es una oportunidad de Dios de de tenerle a Cristo como nuestro mejor aliado con nuestro mejor amigo que nos va a enseñar y nos va a capacitar a poder tener relaciones sanas fructíferas y que avancen chicas quiero pedirles que no se vayan inmediatamente al terminar porque allá afuera nosotros preparamos una mesa de de refrigerio que queremos compartir con ustedes y así poder celebrar la amistad pero antes de de partir y de salir de acá nosotras queremos tener un tiempo de oración con ustedes primero que nada yo quiero invitar a aquellas mujeres que se autoanalizaron en este momento y no solamente llegaron a la conclusión de que no han tenido buenas relaciones de amistades no han sabido ser la amiga correcta sino que desde el fundamento como recién mencioné las cosas no van bien porque no hay una relación con el gran amigo Jesucristo quien nos enseña a ser esa calidad de persona que tenemos que ser esa calidad humana que tenemos que ser entonces yo quiero invitarle a todas las personas las chicas que están aquí que reconocen que aún no han tenido un encuentro personal con Jesucristo que en este momento con humildad de corazón haga una oración de fe entregando su vida a Jesucristo reconociendo que es una persona necesitada de Dios que significa necesito reconozco que tengo necesidad de Dios y yo reconozco que soy una pecadora y que hay cosas que yo no puedo vencer con mi fuerza porque no tengo luego fuerza porque no tengo luego la capacidad por eso Jesús vino a la tierra porque nosotros no íbamos poder llegar nunca al cielo a Él nunca pero Él sí llegó a nosotras entonces quiero invitarte y quiero invitar a todo el auditorio que juntas cerremos nuestros ojos y también aquellas personas que están mirando asistiendo este evento por Facebook Live que también si vos te sentís en este momento llamada por Dios a entregar tu corazón a Cristo cerrá tus ojos y hace una oración de fe sencilla con sencillez de corazón con humildad reconociendo tu necesidad de Cristo y decí conmigo Señor Jesús yo reconozco mi profunda y total necesidad de ti reconozco que soy una pecadora reconozco Señor que yo no voy a poder vivir esta vida sin tu fuerza que meto la pata que hago mal las cosas que tomo mal las decisiones pero hoy me acerco a ti humildemente con sencillez de corazón a pedirte ayuda te pido tu ayuda porque solo ella me va a poder levantar y sostener te pido que limpies la mancha de mi alma que limpies mi corazón manchado del pecado y de la maldad de la miseria de mi alma Señor hay tantas cosas en mi vida que evidencian la miseria de mi alma como ser humano en pecado y hoy yo te pido perdón te pido perdón en el nombre de Jesús y te pido que me recibas como una hija tuya en esta noche así de esta manera sencilla y desde este momento desde esta noche inicie un proceso de restauración en mi vida un proceso milagroso y sobrenatural porque no va a empezar con mi fuerza no va a empezar a partir de mí sino que va a empezar a partir de tu actuar en mi vida Señor te doy gracias por la oportunidad que me estás dando para humillarme en tu presencia aleluya quiero invitarles a todas que se pongan de pie si viniste con una amiga si estás con tu amiga con alguna amiga espiritual quiero que te tomes de la mano y vamos a bendecir también yo quisiera que en esta noche si hacer dos cosas ahí en tu lugar si vos te das cuenta o te diste cuenta de que fallaste como amiga y tenés una intención en tu corazón de realmente a partir de hoy mostrarte amiga a pesar de los errores de los demás que vos en esta noche le digas al Señor yo quiero ser esa amiga y lo otro es si alguien te falló en algún momento de tu caminar como amiga y por eso decidiste no ser más amiga de nadie y te encerraste en tu mundo también Dios quiere sanarte en esta noche entonces cerra ahí tus ojos y nosotras vamos a orar con la pastora y hablar abrir tu corazón al Señor en esta noche y perdonarle a esta persona decirle yo le perdono a fulana no sé no sé quién puede ser y perdonarle de todo tu corazón en esta noche Señor en esta noche Padre Señor tenemos y muchas de nosotras cargamos Señor frustraciones porque muchas personas tal vez han fallado Padre con nosotras Señor hemos confiado hemos abierto nuestro corazón y tal vez estas personas en la ignorancia o no sé por qué motivo han contado y han lastimado nuestro corazón nos han Señor Señor traicionado Padre pero Señor hoy entendiendo tu palabra Señor y escuchando tus verdades Señor queremos liberar perdón Señor y sacudirnos de esto Padre Señor queremos vivir tu palabra queremos mostrarnos amigas Señor y esto ha sido un impedimento en nuestras vidas Señor Señor queremos perdonar a aquellos que nos ofendieron a aquellas que nos han traicionado liberarnos Señor de esta carga por completo y ser libres Padre libres para amar libres para levantar al caído libres Señor para demostrar Señor ese amor genuino que un día derramaste en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo Señor ayúdanos Padre a vivir Señor conforme a tu palabra siendo amigas verdaderas soportándonos unas a otras teniendo un amor fraternal genuino transparente Señor que podamos ser esas mujeres Señor que edifican a sus amigas Señor que también amonestan cuando es necesario con amor que saben guardar los secretos Señor aquellas amigas que conducen a las otras por buen camino que nunca Señor las arrastran hacia atrás sino que siempre tenemos una palabra de ánimo de incentivo Señor de perdón Señor es lo que anhelamos para nuestras vidas Señor Padre porque haciendo esto sabemos Padre que estamos reflejando tu misma presencia en esta tierra queremos ser tus brazos Padre queremos ser tu boca queremos ser Señor la extensión de ese amor que un día fue derramado en nuestras vidas y te damos gracias Padre por el privilegio Señor que tenemos de que hoy vos nos llames amigas ya no más siervos como dice tu palabra sino amigos gracias Padre gracias de todo corazón gracias Padre en el nombre de Jesús Aleluya y ahora ahora por tu amiga podemos orar una por otra agradecele a tu amiga decirle gracias por tu amistad que bueno es ser agradecida darle un abrazo y decirle yo no sé si estás cerca de ella o no si no tenés a nadie hacerlo en fe acércate a alguien decirle no te conozco pero yo declaro que soy tu amiga a partir de hoy y ahora decirle decirle gracias por escucharme gracias por amarme como soy gracias por aceptarme con mis virtudes y mis defectos gracias gracias por escucharme gracias por estar siempre por no juzgarme agradecele ahí de todo corazón y bendecí la vida de tu amiga a ver no vean muchas mujeres abrazadas con alguien hoy tenemos que mostrarnos amigas no importa que no le conozca a partir de hoy le podés conocer preguntarle su número de teléfono amén vamos a conectarnos amadas vamos a hacer algo diferente vamos a demostrar la vida de Cristo a través de nosotras amén y ahora por tu amiga en este momento vamos a ver vamos a ver que el Señor les bendiga chicas les invitamos a participar del refrigerio que tenemos allá afuera para ustedes pero no vamos a salir acá sin antes dar un fuerte aplauso a nuestro amado Dios que nos dio la oportunidad de estar compartiendo tan lindo momento todas juntas fuerza chicas vamos que no vamos a ver no vamos a ver